¿Qué es la felicidad? Todo el mundo busca ser feliz. ¿Pero dónde busca la felicidad? Si estás acá ahora, si llegaste hasta aquí ahora, es porque estás deseando ser feliz. ¿Sabías que Dios tiene un plan para cada hombre? También tiene uno para vos, para ti. ¿Y cómo vamos a encontrar ese plan? ¿Cómo vamos a encontrar esta misión ahora? Dios te hizo, Dios del universo, la fuente, te hizo con un propósito definido. No hay nada en todo el universo que no tenga un propósito. El universo es armonía unificada y sos parte de él. Si en este momento no encontrás tu propósito, estás perdido en tu vida, ¿qué hago aquí y ahora? Porque no vinimos a llorar cuando somos pequeños, a ir a la escuela, crecer, ser importantes o no, ser carentes o no, tener hijos o no, y finalmente a morirnos. ¿Vos creés que la energía del universo, de ese creador, llamale Dios, llamale como quieras, es una energía que es como que uno tira una semilla y se prende, prende? No. Dios te ha creado, la fuente te ha creado, con un propósito. Ese, tu lugar en el mundo, fue creado para vos, para nadie más que vos. Nadie podría cumplir el papel que vos estás cumpliendo. Y seguramente te preguntás, ¿y cómo encuentro mi lugar en la vida? ¿Es donde estás? Ese es tu lugar en la vida. Porque donde te vayas y te mudes, vas a seguir siendo vos. Puede haber cambios externos, claro, si me mudo, tengo una nueva vida exterior, entre comillas, que lo exterior hacia mi interior y mi interior hacia el exterior. Esa es una verdad metafísica. Sin embargo, tu propósito no es crecer, nacer, tener hijos o no, todo es historieta. No es el propósito de tu alma. El universo, si estás acá ahora viendo esto y te quedaste hasta ahora, ya te susurró en tu corazón. Tal vez mientras dormías, mientras paseabas o simplemente te estás susurrando ahora con este mensaje. Eso se llama el maravilloso deseo de tu corazón. Es tu llamado. Es el tac-tac. Acá estoy. Estás vivo. Y no estás vivo solamente porque respires, estás vivo porque eres parte de ese todo creador y estás buscando tu misión afuera, salvar el mundo afuera y todavía te estás buscando. Pero ahora, en este instante, tu corazón te está golpeando la puerta. El deseo más secreto de tu corazón entonces es ese deseo que nace ahora en tu alma es la voz de Dios. El deseo secreto de tu corazón es ser feliz. Ah, claro, como si fuera tan fácil me vas a decir. Yo te cuento que hay personas que son felices en el momento que se concreta un proyecto. Y ese no es el momento de mayor felicidad, sino es el fin de su proyecto. Cuando estás planeando, cuando estás construyendo en tu mente algo que quieres co-crear, ese es el inicio del proyecto. Y todo el trayecto te hace feliz. Si el proyecto es tu casa, desde el momento que ves el lugar, ese espacio, terreno donde vas a construir tu lugar para habitar, para tu familia, allí tenés que aprender a ser feliz con el proyecto. Cuando algo sale mal en tu proyecto, no digo, ay, porque Dios no quiere, Dios, no, 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 no. Mirá el video de la prosperidad y de la abundancia si no lo viste. tu proyecto es el inicio de tu felicidad y al concluirlo comienza un nuevo proyecto. En el momento que estanques tu energía, todo comienza a decaer porque eres un ser creador. Contame, el universo se sigue moviendo, ¿verdad? La tierra misma, no hablemos del universo. No hay manera en que te quedes en solo la noche a no ser por la distancia que estés desde los polos o que no quieras que nunca más salga el sol porque la tierra se sigue moviendo, el clima sigue cambiando, nada es estático y en el momento que te estanques vas a ser infeliz. La energía estancada te retrasa, te corre de tu objetivo. Si estás muy tranquilo ahora en tu casa porque tenés un buen trabajo, un buen trabajo tu esposa, tus hijos van a colegios privados y crees que eso es la felicidad, opa, no, no, la felicidad es mucho más, es crear cada día un universo nuevo con tu propio universo. El corazón está sonando, tiene un timbre y te dice que es ahora y donde encuentro la felicidad, ajá, esa es es tu misión encontrarla dentro tuyo, ser feliz en las pequeñas cosas y el secreto más grande de esa felicidad es que al concluir cada proyecto por pequeño que sea siempre es muy grande des las gracias, 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 gracias.